...adicionales de música de karaoke, pero ahora la producción no nos lo está poniendo tan fácil. Ahora nos dijo que vamos a cantar a dueto. Sí, va a ser un desafío y vamos a iniciar con la primer pareja que es mi chiquis Ivane. Vamos chicos, ustedes pueden. A ver, vamos a ver qué canción les toca. No nos han dicho qué canción les toca. Vamos a cantar, vamos a cantar. La producción les puso... Vénganse a producción. Ah, es canción sorpresa. Porque van a cantar. Sí. Ah, la banda. Eso es de mujer, pero bueno, tú primero. Tú primero, ¿no? Sí, va. Te prometo... Eso se ha hablado, ¿verdad? Disculpa. Disculpa. El atrevimiento. A tú, tú. Desde hace tiempo, sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, verán de ti, oh sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amar, si estás de risa, te comprenderé. Vamos a cantar. 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 Y no se separe el micrófono. Oigan, nuestra siguiente pareja, nuestro siguiente dueto es nada más y nada menos que Mariana y el Mari. Porque somos un gran equipo. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós eres lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no.